El madrugonazo llega a ustedes en nombre de Café Amanecer, hecho con calidad, tradición y pasión Clínica de Mamas, del Dr. Jorge Uribe D.I.M. Motorcycle, compañía anónima Carrera 23, entre 31 y 32 Agente autorizado Empire Keyway Insumeca, servicios industriales Todo en refrigeración El mundo de Pedro y Pablo El rodicio más grande de Venezuela A 1.600 metros del Polideportivo de Cabudare Harina de maíz blanco Don Eloy Con el mejor precio y calidad Atlantis Hogar, ventas al mayor y de tal De las baterías número uno del mundo Duracell, las que duran y duran No necesitas tener internet para enterarte de las noticias Envía la palabra NOTITEXTO al 8641 Promar Televisión presenta El madrugonazo con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor ¡Vamos! 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 Gente madrugadora y trabajadora, ¿quién tenemos de guardia ahí? Silencio absoluto, ETR. En la 107, ¿quién tenemos? J.J. Alexander. Ah, Alexander. Estamos en Instagram, arroba Víctor Torrealba Leal, arroba Madrugonazo1. Estamos en Facebook, Víctor Torrealba Oficial, el Madrugonazo en vivo por YouTube, Víctor Torrealba Leal. Y estamos en Twitter, arroba Víctor Torrealba. Y recuerda que estamos en Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Promar Televisión, en Barquisimeto. Y para el mundo, www.promar.tv. Una plataforma completa a través de BoomSolución. ¿Dónde nos vamos ahora con el primer? Bueno, Víctor, nos están reportando por Instagram, arroba Víctor Torrealba Leal. En vivo, Thais Colmenares. Buen buen día, Víctor y a su hermoso equipo, ya en sintonía. Seguimos sin agua en Araure. No hay agua en Araure. No hay agua. ¿Y la quebrada de Araure? Ajá. Hay que sacar agua, porque el agua que hay en Carola no es potable, para que se... No sé, dañaron todas esas maquinarias, esa agua no es potable. Y aquí, pues, no sabemos, pero a la de Carola me decía el ingeniero, no, aquí esa agua no es potable. Tienen que hervir el agua, o un buen filtro. Vender la casa para comprar un buen filtro, porque así están las cosas ahora. Cinco y diez. Se está reportando, we're good. Buenos días, Víctor, desde todos, desde París. Aquí está, mira, desde... Ajá, en Ciudad París. No, 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 desde París. Víctor, es bueno que diga que el agua sale con mal olor y sabor. ¿En qué parte, Chita? Dime en qué parte, pero aquí, tú me dices aquí, no sé, aquí no aparece. En fin, Víctor, en Víctor Torralba Leal, en vivo, están saludando a ustedes desde París, Francia. Ajá. Buen día, Víctor, y a su hermoso equipo. Hoy en sintonía seguimos sin agua desde Acaraure. Este es portuguesa. Y qué buenos días. Muy buenos días, Venezuela. Quilloco. Ajá. Bueno, bueno. Estamos buscando a esa gente de París. Bueno, Víctor, hoy es viernes de concurso. Pero, ahí estaba Enrique, ponme a Enrique un momentico. Enrique mandó algo temprano, chico. Primero los concursos, Víctor, vamos con los concursos. Ajá, tú le tienes algo ahí a Enrique, tú le tienes algo a Enrique. Hoy se van cinco ganadores en el mundo de Pedro y Pablo. El rodicio más grande de la ciudad con 18 cortes para disfrutar. BTR te va a explicar cuáles son las normas para que tú vayas hoy a almorzar al mundo de Pedro y Pablo. Enfoca bien eso, Nira. Enfoca bien. Claro, enfócalo bien ahí, Nira. Enfoca bien. ¿Por qué, Nira? Enfoca bien porque ella se le afinca. ¿Ese es Cotilla? Sí, sí, sí. Y ella se le afinca a esa. Ese es como un apunto en Tomahawk. No sé qué es lo que es eso. No sé, yo pelea Oscar y ella por eso. Sí, sí, sí. Bueno, sí, señores. Fácil de participar como todos los premios del madrugonazo. Fácil. Solamente tienes que enviar tu nombre, tu apellido, tus últimos cuatro números de cédula. Seguir todas las cuentas. Arroba Víctor Torreal Baleal. Arroba Madrugonazo 1. La del mundo de Pedro y Pablo. Y es importantísimo no omitir ninguno de los pasos para que no pierdas la oportunidad de conocer o de volver a ir al mundo de Pedro y Pablo. Mira, 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 ahí está. Mira, está yendo lentamente subiendo para que la gente vea ese corte. Ese corte. Tenemos que ir esta semana que viene, Víctor. Sí. Buenos días, Víctor. Saludos a todos desde París. Ahora aquí dicen Buergó. Ajá. También dice buenos días, Cordiluz Durán. Buenos días, Tocayo. Saludos. Dice aquí 531. Ajá. Gana un corte de cabello para hombre con Ángel Barber Show. Un ganador, participación Balea solo por Instagram. ¿Qué te parece ese corte ahí? Ajá. Ajá. Explícale ahí los ganadores cómo van a ser. Bueno, también igualmente, seguir todas las cuentas, arroba Víctor Torreal Baleal, arroba Madrugonazo 1. Y estás participando. Mira, ahí está Ángel Barber Show haciéndote el cambio de look, Víctor. Cambio de look. Ahí está, ahí está Ángel Barber Show. Aquí está la gente de Álvar Rodríguez que va a regalar un corte de cabello, peinado, secado, todo. El corte de cabello de paradama. Y aquí está el otro, Víctor. Estamos regalando también a nombre de Fick Power, de Chocolatico Fick Power. Estamos aquí, mira, eso es una proteína. Una proteína isolatada. Isolatada a base de albúmina de huevo para elevar la masa muscular. ¡Ah! Eso no lo puede tomar ni Douglas ni Oscar. No, no, ni era menos. Y ni era tampoco. ¿Ah? ¿Ah? ¿Quién? No, sí, sí. Nosotros estamos ya musculosos ya. Estamos musculosos. Pura fibra. Nos llaman el musculoso. Macho alfa, macho alfa. Y miras hacia atrás. Cinco y catorce. Vamos arriba. Víctor, en la guerrera de este aquí, esa es la parroquia Juan de Villegas. Dos meses sin agua, pero esa es la parroquia preferida del gobierno. Y entonces, se lo he preferido todo va para allá. Las grandes obras se van para allá para Juan de Villegas. Cinco y catorce. Primera etapa del diario El Nacional. Vamos a enseñar la cosa, ¿ah? Llegarán de a dos. El astro portugués Cristiano Ronaldo y la influencia Georgina Rodríguez serían padres de gemelos. Los confirmaron en sus redes sociales, aunque ya la revista Hola había revelado la noticia en exclusiva. Atención, mi amigo en el rancho. Si tú tienes algo por ahí, avisa también para sacarte aquí. Pero una noticia contundente. Una noticia contundente. Contundente. Es una noticia buena, pues, que vibra, pues, ¿entiendes? Ah, sí. Mi amigo en el rancho tiene siete muchachos y no los nombra para nada. Pero él tiene cuatro y le vienen dos más. No hay más nada, ¿entiendes? Preocupado él. El Consejo Nacional Electoral la incorporó al reglamento. Hay más dudas que certezas sobre el control de las redes sociales durante la campaña electoral. Maduro intentó negociar liberación de Ales a cambio de los seis decígos y dos boinas verdes. Washington aceptó el canje. No aceptó. No aceptó, será. Washington no aceptó, sí, pues, que no acepta, que no acepte a nadie. Solo 30% de los planteles abrieron su puerta en el regreso a clase. Fuzal se jugará en Venezuela. ¿Qué es eso, Oscar? La Federación Venezolana de Fútbol informó que el país será sede suramericano sub-20 de fútbol, Sala, previsto para disputarse el primero al 9 de octubre del 2022. No se conoce el número de vacunas disponibles contra la fiebre amarilla. Al fin abierto. Ah, este es el puente. Después de meses de espera, puente internacional Simón Bolívar, el principal paso fronterizo entre Venezuela y Colombia, se encuentra disponible para la circulación peatonal. Bueno. Ya se le acabó el guiso a la gente de las trochas, Víctor. Ahí se le acabó el guiso a todo el mundo. Es como la gasolina, está acabando el guiso. Porque ahora hay gasolina y entonces dolarizada. Y entonces quieren ahí porque se la subieron, quieren que siga el regalo. Tienen que ponerla completa a un solo precio para que se acabe eso. Ese es el negocio, se acabó el negocio. Se acabó, ¿quién te quería? 5 y 16 arriba, mira. Siembra un árbol. Mientras tú duermes, él crece. Harina Don Eloy. La harina Don Eloy, la primera y única harina sin gluten en Venezuela. Harina Don Eloy, 100% maíz puro. Calidad al mejor precio. Oído al tambor. Para pedidos al mayor debe marcar el número 0, 2, 5, 1, 4, 16, 32, 42. Anótelo por si acaso. Usted que tiene un negocio, una bodega, un mercado, un supermercado. 0, 2, 5, 1, 4, 16, 32, 42. Harina Don Eloy, el producto más completo del mercado. La única harina que es diferente, única y original. Harina Don Eloy, la harina Grandes Ligas de Venezuela. Seguimos en el madrugonazo. Arranca la motonera. Ah, si usted necesita una moto, tú quieres una moto, anda buscando una moto. Bueno, problema resuelto. La empresa TM Motocicles, agente autorizado en Pairi Kiwi, en la carrera 23, entre calles 31 y 32, tiene la moto que tú quieres. Tú eres mensajero, repartidor o cobrador. Una moto nueva. Nueva es nueva. Moto que sale, sale asegurada. Garantía sobre todo. Y los repuestos los tenemos todos. Accesorios. Recuerde que tenemos los cauchos, los guantes, los cascos, los accesorios. Todo, todo, todo en la carrera 23, entre calles 31 y 32. Distribuidor autorizado de repuestos originales. La clínica de mamas de barquisimeto del doctor Jorge Uribe. Es una institución modelo en Venezuela, con más de 25 años de experiencia en el manejo integral de las enfermedades de glándula mamaria. En la clínica de mamas de barquisimeto del doctor Jorge Uribe, usted tendrá una precisión exacta de su diagnóstico en una sola visita. Óigalo bien. En una sola visita usted tendrá un diagnóstico exacto. Contamos con equipo de tecnología de punta, mamógrafo Siemen Prime, que no vas a encontrar en otra clínica en Venezuela, 30% menos de radiación, abrida con coria entre quinta y sexta, diagonal al centro comercial Zambil, clínica de mamas de barquisimeto.com, del doctor Jorge Uribe. Servicios industriales. En Zumeca, servicios industriales. Yo recomiendo en Zumeca servicios industriales, porque tiene gente que sabe arreglar aire acondicionados. Lo he contratado en mi casa y me ha realizado un buen trabajo. Tienen dos tiendas de refrigeración full de repuestos para todos los equipos de aire acondicionados y neveras. Por ejemplo, tiene compresores de nevera, un tercio, un cuarto, un quinto y un sexto con todo lo necesario para hacer la instalación. Lo mejor de todo es que estarás tranquilo con tus dos meses de garantía. Lo que andas buscando lo vas a conseguir en Zumeca. También arreglamos aires, neveras de las mejores empresas del país. Mestrase de tan ubicada en la calle 55 entre carrera 13A y 13B. La sucursal en el pleno centro de barquisimeto, carrera 25, entre avenida Vargas y carrera 19, centro comercial Vargas Plaza. No pierdas esta oportunidad en Zumeca. Servicios industriales. Noticias que han recorrido el mundo y las que estén en desarrollo. El madrugonazo con Víctor Torreal Baleal. Nadie lo hace mejor. El verso puñal alta sobre el mar escribe, bañando las azules aguas del Caribe. Pasa la noche serpente en el orinoco, moviendo el homo plateado entre el paisaje más hermoso. Con chapotear de pescadores de torturas, se mueve por la espesura el animal más silidoso. ¡Morinoco! ¡Ya vas a llegar! ¡Río Hermoso! ¡Venezuela, en ti palpita, en ti suspira como un órgano vital! ¡Bum! ¡Morinoco! Participa enviando tu mensaje, opinión o sugerencia al 1123. El madrugonazo con Víctor Torreal Baleal. Nadie lo hace mejor. Venezuela, en ti palpita, en ti suspira como un órgano vital. 5 y 21. Gracias, gracias, Berky. Gracias. La cantidad de personas. Marina, Exxon. Gracias que nos están saludando. Gente madrugadora y trabajadora. Seguimos con titulares de la última. En estos momentos con Duaca, municipio Crespo. Siempre está lloviendo, está haciendo frío. Buenos días, ingeniero. Hoy es viernes. Ayer lo felicitamos y no vimos nada, ¿entiendes? No, 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 es que no lo vas a ver. No lo vas a ver. Ayer lo felicitamos al ingeniero Gonzalo Aria, a todos los ingenieros en su día. Y a Morena también la felicitamos, a todos, a todos, a todos. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Víctor. Buenos días a todos los madrugadores. En esa expresión de alegría, de confort, bueno, de tantas cosas que se generan a través de esos micrófonos. Son muy interesantes para los larense. Y más en estos tiempos donde necesitamos mucha confianza, mucha fe, mucho estímulo para seguir adelante. Bueno, primero, darles las gracias por el saludo ayer y la felicitación. Realmente, a mí me honra saber que soy ingeniero y, además, egresado de una universidad nacional, el Politécnico. Una extraordinaria herramienta de crecimiento, de desarrollo, creada nada más y nada menos por Rómulo de Tancur en su periodo de gobierno. Y hoy, lamentablemente, pues como esta gente no cree en la educación, no cree en el crecimiento, no cree en el desarrollo personal, las universidades se han venido a menos. Pero, bueno, el tema de hoy, Víctor, quiero comentarte, es lo que salió en el transcurso de la semana, empezando la semana, declarado por el rector Roberto Picón. En el tema que yo he venido trabajando, que es el tema del revocatorio, que es lo que yo sí creo, honestamente, que si los jenezolanos nos ponemos de acuerdo desde ahora, podemos, entonces, hacer lo posible por el cambio en democracia, de manera constitucional, porque el artículo 72 lo contempla, que una vez que el sujeto haya llegado a la mitad del periodo, los ciudadanos, conformes o inconformes, pueden dar su opinión, si se queda o se va. Entonces, en este momento, creo que 80% o más de la población está diciendo que no está de acuerdo con lo que está pasando en el país, con la forma de gobernar, no están de acuerdo concretamente con el señor presidente. Entonces, los ciudadanos en democracia tienen que dar su opinión, y eso es lo que nosotros estamos refiriendo. El rector Roberto Picón señaló que a partir del 10 de enero, los ciudadanos podrán estar ya, digamos, de acuerdo a lo que ellos han conversado, según lo señaló él en una entrevista que le hicieron por radio, podrán introducir la documentación que se requiera. Obviamente, pues que esa documentación, empezando porque ya lo más importante está solicitado, que es el referéndum. Eso se solicitó en mayo y se ratificó la solicitud en el mes de julio. Pero en todo caso, veremos que lo haga pasar el 10 de enero, y de aquí a allá empezaremos a ver las reacciones que tiene el gobierno, que ya las vimos en ese programa, en ese asco de programa que se llama El Mazo Dando. Yo tengo entendido que el señor vicepresidente de ese partido, bueno, volvió leña a Roberto Picón porque habló del referéndum revocatorio. Y como él cree que está en condiciones de darle líneas a la gente, como le da líneas a su partido, bueno, lo maltrató. Y tan sencillo como que él no solamente habló del referéndum revocatorio, sino que también hizo apreciaciones respecto al desequilibrio en este proceso electoral que está en desarrollo. El desequilibrio en la información daba estadísticas como, por ejemplo, de que cada 10 minutos de televisión pública, 9 se lo dedica a la campaña electoral de sus candidatos. Y de la otra parte es que toda la estructura del oficialismo, la estructura pública, el gobierno, pues la administración pública, también está volcada de una manera parcializada cuando ellos dejan mantenerse de acuerdo a la Constitución de manera equilibrada e imparcial. Pero las oficinas públicas las han convertido en un partido político. Tú vienes aquí a la oficina de la alcaldía de Duaca y eso es un partido político. Tú ves ahí las paredes, el PSUV, las UVECH, bueno, todo eso es un parapetaje con el cual pretenden ellos mantener el control del país. Ojalá pues que la ciudadanía entienda esto y vamos a seguirlo conversando para crear conciencia de que eso sí es posible, perder el miedo de que hay que salir de esta situación de abuso, de atropello, de exceso, de exageración, bueno, de chantaje por una situación en la que Venezuela recorre la confianza, la justicia, sea el equilibrio, que tengamos la igualdad de oportunidades para todos los venezolanos. Víctor, bueno, el próximo semana sí es verdad que les aseguro que llegará un combo, de un combo de verdad por gratitud, por esa felicitación para todos ustedes, un combo que llegará cargadito para ver si me dejan un poquito tranquilo. Y les advierto, los pantalones míos sí tienen bolsillos, ¿sabes? No, 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 tú te echamos, te echamos broas por la amistad. Me están escribiendo aquí. Por la amistad que tenemos, ¿ah? Me están escribiendo. Pues si la vas a mandar por el ferrocarril, por el tren ese, el tren Bolívar. No lo vas a mandar con Peñita tampoco. O con Andrés Eloy. Andrés Eloy. Yo creo que Andrés Eloy es del mismo equipo de Gonzalo. Ese hombre es fuerte. Gracias, gracias, gracias. Gracias al ingeniero Gonzalo Arevalo. Gracias. Bueno, ojalá tendremos que hablar sobre eso, ¿no? Que explicarle a la gente mucho, tú sabes, están todavía así. Pero vámonos con noticias. Cinco y veintisiete. La última noticia. Candidatos en la calle. Ayer se movilizaron militantes y pantalizantes en el primer día de campaña. Eso en la... Eso no es la... La vicealmirante... Sí, sí, será el almirante. El almirante, será el almirante en campaña en Caracas, ahí, por la alcaldía de Caracas. Jefe de misión de... Jefe de misión Unión Europea se incorpora a la observación. El Pedro Calzadilla, presidente del CNR, recibió en su despacho a Isabel Santos, quien encabeza la delegación de la Unión Europea, que observará los comicios del veintiuno de noviembre. Cuba aprobó la DALA para menores, niños menores de doce años. Estudiantes universitarios retoman clases presenciales, habilitan dracu-taxis en Puerto Cabello. Esa es esa cosa. Taxi con el emblema de Drácula, eso no importa. Pero están funcionando los taxis. En cambio aquí lo que regalaron, silencio absoluto. Entonces los cogieron, uno lo tienen ahí, los que llaman los cooperantes y tal cosa, que te vigilan y los demás se desaparecieron. ¡Cara a cara con el Soberano! ¿Quién es ese, Eter? ¿Quién es ese? No sabemos. No sabemos ahí. Hayan en Colombia pescadores perdidos. Al Maicao fueron a parar los cinco pescadores que partieron del Zupi. A Amanda Dudameles, la Miss Venezuela 2021. ¿De dónde es Amanda? No sabemos, eso fue anoche, Víctor. Pero bueno, si tú no estás pendiente de eso. No, no, el que está pendiente es Oscar, pero no sé. Oscar, Oscar, ¿quién? ¿De dónde es Amanda? ¿De Tuluá? Sí. Nos llamamos a Pedro ahí. Porque Pedro ayer estaban hablando sobre eso. Activan escudo bolivariano, cambia el tercio. Cinco y veintiocho, ¿dónde nos vamos? Dayanale y gracias. ¿A quién le llegó la invitación al matrimonio? Guillo. ¿A cuál matrimonio? No, 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 aquí no, 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 no. No estamos interesados por aquí. Y saludo a Beatriz Messi, Mejías en el Cují, también. ¿Qué dice la amiga Laira y Mogollón? Feliz viernes, Dios los bendiga. Llegó el agua, pero hay que tener cuidado porque está muy amarilla. Bueno, pero eso es lo que hay, porque Lara tiene con que, ¿cómo es? Porque Lara tiene con que Víctor, así dicen ellos. Ajá. Bueno, es que tú sabes la tierra y eso, el barro de la tubería. Dice NLM, comentario sobre si gana una oposición en la gobernación o alcaldía o el régimen. Le coloca un protector nuevamente, como lo ha hecho, y eso desestimula al votante. Fue con la decisión del elector. Vota, pero no elige. Pero es que hay una cosa, los candidatos tienen que decir eso. Tienen que decir eso de ese protector. Tienen que hablar y decir, mire, a mí me van a poner protector, me lo van a poner, tal cosa así, porque... ¿Sabes cómo es la cosa? Su semana, este domingo estará de cumpleaños, Naybé. Figueroa en los cerradores. Felicidades, hermanita. Abrí ahí para conocer a hermanita. Oye, hermanita. Allá tiene un loro. ¿Ese loro es de verdad, VTR? Sabemos. Ah, no, no, no es de verdad. Bueno, mira que sabe de eso, mollanera. Siembra un árbol. Mientras tú duermes, él crece. Ah. Harina Don Eloy. La harina Don Eloy, la primera y única harina sin gluten en Venezuela. Harina Don Eloy, 100% maíz puro. Calidad al mejor precio. Oído al tambor. Para pedidos al mayor debe marcar el número 0251-416-3242. Anótelo por si acaso. Usted que tiene un negocio, una bodega, un mercado, un supermercado. 0251-416-3242. Harina Don Eloy, el producto más completo del mercado. La única harina que es diferente, única y original. Harina Don Eloy, la harina Grandes Ligas de Venezuela. Seguimos en el madrugonazo. Arranca la moto, mira. Ah. Si usted necesita una moto, tú quieres una moto, anda buscando una moto. Bueno. Problema resuelto. La empresa TM Motocicles, agente autorizado en Paire Kiwi, en la carrera 23, entre calles 31 y 32, tiene la moto que tú quieres. Tú eres mensajero, repartidor o cobrador. Una moto nueva. Nueva es nueva. Moto que sale, sale asegurada. Garantía, garantía sobre todo. Y los repuestos los tenemos todos. Accesorios. Recuerde que tenemos los cauchos, los guantes, los cascos, los accesorios. Todo, todo, todo en la carrera 23, entre calles 31 y 32. Distribuidor autorizado de repuestos originales en la butilla y repuestos. Todo para tu moto, en Paire Kiwi, o Benelix. Y accesorios. Usted nos ubica en la carrera 19, entre calles 37 y 38. La clínica de mamas de barquisimento del doctor Jorge Uribe, es una institución modelo en Venezuela, con más de 25 años de experiencia en el manejo integral de las enfermedades de glándula mamaria. En la clínica de mamas de barquisimento del doctor Jorge Uribe, usted tendrá una precisión exacta de su diagnóstico en una sola visita. Oígalo bien, en una sola visita usted tendrá un diagnóstico exacto. Contamos con equipo de tecnología de punta, mamógrafo Siemen Prime, que no vas a encontrar en otra clínica en Venezuela, 30% menos de radiación. Averida Concoria, entre quinta y sexta, diagonal al Centro Comercial San Vil. Clínica de mamas de barquisimento.com, del doctor Jorge Uribe. Insumeca Servicios Industriales. Yo recomiendo a Insumeca Servicios Industriales, porque tiene gente que sabe arreglar aire acondicionados. Lo he contratado en mi casa y me ha realizado un buen trabajo. Tienen dos tiendas de refrigeración, full de repuestos, para todos los equipos de aire acondicionados y neveras. Por ejemplo, tiene compresores de nevera, un tercio, un cuarto, un quinto y un sexto, con todo lo necesario para hacer la instalación. Lo mejor de todo es que estarás tranquilo con tus dos meses de garantía. Lo que andas buscando, lo vas a conseguir en Insumeca. También arreglamos aires, neveras de las mejores empresas del país. La tracete está ubicada en la calle 55, entre carrera 13A y 13B. La sucursal en el pleno centro de Barquisimeto, carrera 25, entre avenida Vargas y carrera 19, centro comercial Vargas Plaza. No pierdas esta oportunidad. Insumeca. Servicios Industriales. Noticias que han recorrido el mundo y las que estén en desarrollo. El Madrugonazo con Víctor Torreal Baleal. Nadie lo hace mejor. Todas esas lindas cosas que no pudimos lograr. Y así siempre ha de pasar. Que cada vez que escuchéis una gaita lloraréis. Porque en mi cara pensar... Todas esas lindas cosas que ha de pasar. Y el temprano, Víctor Torreal Baleal lleva a ustedes las noticias de Venezuela y el mundo. Seguimos 5 y 34. Dulce Catarí, Víctor, buena noche. Tres días sin señal. Moviné en el paso de Tacarigua a Viaduaca. Esa es la única señal que nos llega, gracias. Y tres días sin señal. Y Moviné. Olvídate de eso. La gente se está cambiando. Porque ahí no hay... No puedes recargar. Teléfono tenés yo y lo perdí, pues. No se puede recargar. Tú vas a ir a la Trinitaria. Entonces hay una cola de no sé cuánto. Y trabajan es por horas. Y te atienden como si te fueran a hacer un favor. Y bueno, aquello es horroroso. Entonces, aparta eso. ¿Qué dice Johnny? Víctor, buen día. Dile a todos esos candidatos que pasen por la Fundación Mendoza. Nunca pasa nadie. Necesitamos alombrado público. Sí, porque ellos cargan los postes. Ya, listo. Ya, ya. Ni pasarán. Ni pasarán. Ni pasarán. Ni pasarán. Así lo están esperando ahí en el... Y los AV cheques que hay ahí. Ese es el sentido de los cooperantes. Mira, ahí... Es igualmente lo están esperando, Víctor. Allá en el... En el caserío... Este... Parapara. ¿Qué le dice Parapara? Paraparense. Parapareño. Ah. Eso abandonado. Eso no. Es un pueblo que va a... Si está abandonado Carora, ¿qué será la vida de Parapara? Es un municipio productor de ganado. De una cantidad de cosas y eso igual. Y hablando de Carora, Víctor. Ya estamos conectados. Buen Solución. Buen Solución. Ajá. ¿Qué dice Fran Falcón aquí rápidamente? Buenos días, Víctor. Gracias. Anira López. Por colocar esas bellas gaitas de fondo. Ya huele a Navidad. Y eso, Fran, eso es que tú no sabes la ayaca que hace. Mira, pero este Fran Falcón... Mira, Fran Falcón es de la misma banda de Gonzalo Arevalo, Orlando Fernández Medina. ¿Verdad? Lázaro Aranguren. De Lázaro Aranguren. Andrés Eloy. Andrés Eloy. No, Andrés Eloy. Como que no le gana a nadie. Y el campeón de todo, Lázaro Aranguren. Lázaro Aranguren. Lleva la bandera. En el informador me dijeron... ¿Esta bandera deseará de qué color? Vi a la gente en el informador me dijeron, a Lázaro no le gana a nadie. Nadie. Buenos días, Yannick Samartine. Muy buenos días, Carora. Muy buenos días, Víctor. Buenos días, Centro Occidente. Gracias por este nuevo contacto informativo desde Carora, municipio de Torres. Les saluda Yannick Samartine. Comenzamos con lo que se ha generado a nivel informativo en las últimas horas en la capital frente. Abarrotado de vendedores informales se encuentra hoy día en el centro caroreño y es que transitar por las avenidas 14 de Febrero y Francisco de Miranda puede resultar un dolor de cabeza para muchos debido a la gran cantidad de vendedores que se apuestan en las aceras para ofrecer cualquier producto que les genere ingreso para subsistir, creando un mercado a cielo abierto en plena vía pública. Desde verduras, frutas y hortalizas, prendas de vestir, golosinas y hasta medicinas, lo que se puede apreciar en las mesas o tarantinas que se encuentran en las aceras de la calle José Luis Andrade, avenida Francisco de Miranda y 14 de Febrero respectivamente. La situación es peor dado que no se respetan las medidas biosanitarias contra el COVID-19 ni los derechos de frente de los negocios establecidos. Cabe destacar que aunque ya los propietarios de dichos establecimientos han hecho el llamado a las autoridades locales a tomar cartas en el asunto no han obtenido respuesta y los vendedores informales continúan poniéndose en las calles. Coméntanos tres preguntas que cada día se hace más difícil caminar por la aglomeración de personas en el centro de la ciudad al tiempo en que manifestaron que los dueños de estos puestos ambulantes utilizan los espacios públicos y plazas como baños. En materia política tenemos que el día de ayer inició oficialmente la campaña por el municipio de Torres, el Partido Socialista Unido de Venezuela efectuó una marcha que partió desde el sector Cerro de la Cruz hasta llegar a la Plaza Bolívar. Más temprano el candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela se estuvo a encuentro con los medios de comunicación social de la ciudad donde dio a conocer parte de su plan de gobierno. Entre los más destacados, como ya lo habíamos mencionado y hoy lo confirmamos, es que el candidato por el PSU anunció que de aquí hasta el 31 de diciembre y de ser electo va a terminar o culminar con lo que sería la sustitución de todos los transformadores o de los transformadores que están dañados en las comunidades. Serían 35 transformadores que están haciendo falta en este momento para suplir esa necesidad en todo el municipio de Torres, según lo declarado por el candidato Ramón Suárez. Destacó también que trabajarán en el alumbrado público, específicamente de la entrada de Carola. Procederán con la avenida Última con Gutiérrez y Pastor Orozco. Están mencionando que todo el resto lo vamos a utilizar de manera paulatina en lo que fue la precampaña, la campaña y en caso tal de ser electos como alcalde del municipio de Torres. Avanzamos con más informaciones y en materia local tenemos que esperan por Hidrolara, un trabajo inconcluso por parte de Hidrolara en la calle Mérida con Maracaibo ha apasionado malestar en los habitantes de la zona quienes temen ocurra una tragedia. Los afectados denunciaron que el problema radica en una falla en la red de cloacas que ocasionó los boquetes con una profundidad aproximada de 6 metros realizada por trabajadores de la hidrológica del Estado Lara. Se creía que había un problema en las cloacas, al no encontrar la falla lo dejaron así y hasta la fecha no se ha solventado la situación dejando un muro de tierra y el peligro latente. Dicha situación afecta a más de 14 viviendas del sector por lo que sus habitantes señalaron que temen que ocurra un accidente que lamentar. En materia de sucesos tenemos que hombre cayó abatido por el CONAS en Aregue y es que la noche de este miércoles un hombre perdió la vida en un enfrentamiento con funcionarios del Comando Nacional ante extorsión y secuestro con Ascarora en la vía que conduce a Aregue a la altura del puente El Limón. La información policial detalla que los uniformados al momento en que se desplazaban por la vía antes mencionada se encontraron con un grupo de sujetos quienes al parecer intentaron detener la unidad originándose desde un intercambio de disparos donde un hombre identificado como David José Mosquera Pérez, el susto herido posteriormente, fue trasladado a la emergencia del Hospital Pastor Oropres de Carora, pero el periodista habría fallecido luego de su ingreso. Se enseña también el reporte policial que el avión que se encontraba solicitado por el Tribunal Duodécimo de Control, ordinario por el delito de homicidio. Muchísimas gracias Richard, nos despedimos hasta el día lunes, feliz fin de semana, salvemos a Carora. Y cuídese, hay que cuidarse, hay que cuidarse, pues si tú no te cuidas, ¿quién te va a cuidar? Así es la cosa. Seguimos. Seguimos entonces con, seguimos con el informante, no, vámonos con Liliana. ¿Qué tal Liliana Camacaro? Buen día. Ayer en horas de la tarde se hizo la entrega de cilindros en nuestro sector 3 de la batalla. Liliana pregunta, ¿y qué es lo que pasa? Se paga el gas y no lo reparten. O hay que irlo a buscar, ¿cómo se hace? Se espera y se espera y se espera como la cuña aquella. Buenos días, gracias a Dios primeramente. Ayer se hizo el despacho de los cilindros. Al gobernador se le agradece nuestra vocera del gas, Ruz García y Manzanero. ¿Qué dice ahí? Ya consigue todo para su comunidad. Fuerte, 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 fuerte. A ver, ¿quién es el jefe de Reacciones Públicas de la Gobernación? Liliana Camacaro. Ah, Liliana, Liliana, sí. Son Reacciones Públicas. Bueno, también. La única que vemos que está mandando. Le está mandando ahí. Pero en Reacciones Públicas dan pasaje. Gobernación y... No, 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 no. Doble sueldo. Doble sueldo, chico, así que me gusta a mí. Bueno, entonces averigua ahí qué es lo que pasa. Se pagó el gas ahí 3, 4 meses, 5 meses y no llega. Seguimos. Sigue ahí, ruégalo. Ah, pero que sea que es Río Víctor. Liliana. Que hable, que diga algo. Puro mover esos botones. Cebillín. Ah, Cebillín no era el payaso. Cebillín, no, no. No, no. Cebillín. Sí que dice, Cebillín es un payaso, ¿viste? Era un payaso. Sí, sí, sí. Siembra un árbol. Mientras tú duermes, él crece. Café Amanecer. Buen Amanecer. Es el resultado de la más estricta selección de granos de café lavado extra fino cosechado en los llanos y andes venezolanos. Café Amanecer hecho en Venezuela con calidad certificada. Deleítese con el aroma único y exquisito de nuestro café. De portuguesa para toda Venezuela. Café Amanecer hecho con calidad, tradición y pasión. Búsquelo en Abastos, bodegas y supermercados. Mi café se llama Amanecer. El mundo de Pedro y Pablo. Vuelve el rodillo más grande de Venezuela. Siempre teniendo muy en cuenta todas las normas de bioseguridad. El rodillo número uno de la ciudad. Más de 18 tipos de cortes con el mejor sabor para toda la familia. De lunes a domingo. Los niños hasta 5 años de edad. Gratiñán. Salen gratiñán. Niños de 6 a 10 años pagan la mitad del precio. O sea, 4.95 centavos de dólar. Atención. Por solo 5 dólares por persona. Podrás disfrutar de una espectacular piscina. Diviértete en familia y a gozar de sus enormes instalaciones. Esto solo lo puedes encontrar en el mundo de Pedro y Pablo. La clínica de mama de barquisimento del doctor Jorge Uribe es una institución modelo en Venezuela. Con más de 25 años de experiencia y el manejo integral de las enfermedades de glándula mamaria. En la clínica de mama de barquisimento del doctor Jorge Uribe, usted tendrá una precisión exacta de su diagnóstico en una sola visita. Oígalo bien. En una sola visita usted tendrá un diagnóstico exacto. Contamos con equipo de tecnología de punta. Mamógrafo Siemen Prime. ¿Qué no vas a encontrar en otra clínica en Venezuela? 30% menos de radiación. Averida con coria entre quinta y sexta diagonal al centro comercial Zambil. Clínica de mama de barquisimento.com. Del doctor Jorge Uribe. Insumeca Servicios Industriales. Insumeca Servicios Industriales. Yo recomiendo Insumeca Servicios Industriales porque tiene gente que sabe arreglar aire acondicionado. Lo he contratado en mi casa y me ha realizado un buen trabajo. Tienen dos tiendas de refrigeración full de repuestos para todos los equipos de aire acondicionado y neveras. Por ejemplo, tiene compresores de nevera, un tercio, un cuarto, un quinto y un sexto con todo lo necesario para hacer la instalación. Lo mejor de todo es que estarás tranquilo con tus dos meses de garantía. Lo que andas buscando lo vas a conseguir en Insumeca. También arreglamos aires, neveras de las mejores empresas del país. Mi tracete está ubicada en la calle 55 entre carrera 13A y 13B. La sucursal en el pleno centro de Barquisimeto Carrera 25 entre Avenida Vargas y Carrera 19 Centro Comercial Vargas Plaza. No pierdas esta oportunidad. Insumeca Servicios Industriales. Noticias que han recorrido el mundo y las que estén en desarrollo. El Madrugonazo con Víctor Torreal Baleal. Nadie lo hace mejor. La cerveza está bien fría y de allí te va a ir feliz. En la esquina de San Luis, en la esquina de noche. Fíjate con nosotros y participa. Twitter, arroba Víctor Torrealba. Instagram, arroba Víctor Torreal Baleal. Nadie lo hace mejor. Seguimos, seguimos 5.47. Dice Linda, oye dice Dayanale, Dayanalea. Es lo que dice aquí. Que si me llegó la invitación al matrimonio, no me ha llegado nada. Puede ser que le llegó a Nira, ¿no? A Exxon Rodríguez, gracias. Moro Torreyes, gracias. Muchísima gente nos saluda. Nos vamos con prensa regional, diario La Prensa. Arellano, dice, arrancó la campaña electoral de cara al 21 de noviembre en Lara. Dice, la mesa es horta a votar en una marcha con ánimos caldeados. Ánimos caldeados, ánimos caldeados. Se caldearon los ánimos ahí. ¿Por qué? Porque cuando la marcha va a arrancar, pone una hora. Llegó el candidato, ya hay candidato, no llega el candidato, tiene que arrancar, porque tiene una hora, ¿entiendes? No llegó el candidato y bueno, a mí me pasaba. Siempre, por ejemplo, el chato. Nunca llegaba la hora y llegaba con una sueña, con un saco de sueño, ¿entiendes? Ahora es embajador, ¿cómo le parece? Dice aquí, Falcón, un acuerdo con la mesa, eso es una improvisación, eso no va. Oficialismo deja la campaña en manos de un caballo de hierro. Ajá, ¿cómo le salen esos caballos? Desempleo, caballo quiere decir que arrastran gente, pero eso es bueno, pues. No, eso es bueno, pues. Como tembló cuando hizo, se fue así, ¿cómo se llama? La candidata, la candidata no, la que se fue en estos días, que dañó, rompió la franela. Desempleo en Venezuela aumentó el 84% durante 13 años, 84%. La captación de la mano de obra calificada ha mermado en las empresas del país, de acuerdo a un estudio de econométrica. La galopante crisis que ha golpeado al sector productivo del país, ha obligado a muchas empresas a cerrar algunas líneas de producción, mientras que limita a otras a contratar solo al personal necesario. 2013, el 2020 es el periodo en el que se registró una bruta caída de la oferta de empleo. El sector petrolero ocupa el primer lugar, seguido de la industria. La última vez que Venezuela registró la mayor demanda de empleo fue en el 2008. Desde ese año hasta el septiembre del 2021, se ha perdido el 84% del índice de empleo, ¿cómo le parece? Esto lo dice Efraín Almeida, econométrica. Vuelan los techos con la lluvia. Al menos 150 familias del sector caza de campo al norte de Barquisimeto están en riesgo de quedar en la calle. Luego que el torrencial aguacero del 20 de octubre acabara con 12 casas de la zona, cuyos habitantes afirman que vivieron momentos de terror y agonía. Aumento del precio del gasoil golpeará al consumidor. El 2022, el 2022, Venezuela podría ser el país con más refugiado. Esto lo dice Aguiabé Arellana. Yo pensaba en este foro que iba a explicar los recursos que trajeron para la diáspora en la frontera con Venezuela. Ahí va a explicar todo. Silencio absoluto. Yo creí también que Anitta... Es Anitta Ocati, que le hizo la entrevista. A ver, espérate. Creo que sí. Sí, sí, sí. Ah, Anitta, Anitta. Yo se preguntaba con los recursos que le dieron ayer en otra vez. Sí, sí, sí. Los recursos que llegaron de la diáfora. El superlano. Usted es el tío, ¿viste? Eso, vichos. Agarrolles se fueron, vichos. Ah, callados, ¿entiendes? Desde empleo formal en Venezuela se ha contraído el 84% en 13 años. Industrias son las más golpeadas. Sector público disminuyó. Salud y alimentos con ligero repunte. Empleo de alto nivel son escasos. También trae el diario La Prensa. El PSU asegura los votos con el 1 por 10. Reyes Reyes dice que ya cuenta con el apoyo de 100.000 personas en Iribarren. Campaña arranca con la caravana motorizada. Candidatos del PSU aseguran que trabajarán por el bienestar del ARA. Ahora sí van a trabajar porque está bueno ya. Está bueno ya. El manguereo. Entonces vamos a trabajar. Ajá. Seguiremos indetenibles. Por más sonrisas, seguiremos trabajando unidos. Han sido los grandes resultados y serán mucho más por la Caracas que merecemos. Dijo Carmen Meléndez, candidata a la alcaldía de Caracas durante el acto de inicio de campaña desde Macarao. Bueno, unidad en la ARA insta a votar. Arranque fue marcado por un altercado entre Zambarano y un dirigente de Nuevo Tiempo. Porque arranca la caravana y Nuevo Tiempo decían que ve que esperar al candidato. Hay que esperar que él llegue. Pues tú sabes, pues. Se está así calando al fin. Pues esa cosa. Incremento de combustible es un golpe para el bolsillo de los consumidores. ¿Gasolina subsidiada sube? A 0.10 subió el precio del litro según comunicado oficial. ¿Sabía que conductores denuncian que se mantienen las colas VIP en las estaciones? Ajá. Es el más barato del mundo. A sacar cuenta tanto la gasolina como el gasoil son los más baratos en Venezuela. Si se compara con los demás países del mundo. Llegó cargamento de petróleo de Irán. ¿Y? Dice mi amigo en el rancho. ¿Y? ¿Cómo quedo yo ahí? También trae el diario La Prensa. Vecinos quieren un plan de desarrollo en terreno baldío. Cancha, escuela, CDI son algunos de los planteamientos que hacen. Lluvia y estabilidad de la tierra ponen riesgo a 150 familias. También trae el diario La Prensa. Pero aquí hay algo de... Las canchas están inservibles. La cancha deportiva del sector 1 de la Roiga Norte al noroeste de Marquisimeto se encuentra en punto de desaparecer. Las paredes se han venido abajo y los ladrones no han dejado nada dentro de ellas. Y están cerca los choros, ¿sabes? No hay que buscarlos por allá, no, no. Ahí mismo, están cerca. Espacios de fe, Marquisimeto recibirán atención integral de la alcaldía de Iribarren. El alcalde visitando el... Este es el... Este es el... ¿Cómo se llama? El museo. La Divina Pastora. Bueno, también trae el diario La Prensa. El entorno en viñeta del pollo de Estados Unidos. Canasta de supervivencia trepa a los 87 bolívares. Exigen que le convaliden los reposos. Denuncian que la falla del sistema impide hacer el trámite en el Seguro Social de Barrio Unión. De Barrio Unión. Aquí hay una nota que ganó. Aquí está la columna de... Estrabase de Alfonso. También dice... La justicia está llegando. Juan Guaindo se refirió a la situación del exacto. Llegó la justicia. Ahora va a demandar los medios. Alcaldía no puede bloquear patente por deuda del aseo. El Tribunal de Embarquecimiento emitió el fallo a favor de los empresarios. El Tribunal Contencioso Administrativo de la ARA emitió un fallo en el que establece que la Alcaldía del municipio de Iribarres no puede utilizar el Servicio Autónomo Municipal de Administración Tributaria, SEMA, para cobrar el aseo urbano. Así lo explicó el presidente de la Cámara de Comercio en la ARA, Edi Montero. Culminan por fin. Culminaron la obra de Bracamonte. A lo mejor deán el tierrero. 5.55, el horóscopo de Trina Carvallo. ¿Qué signo eres tú? Oscar. ¡Ay, piscis! Piscis. Se abren nuevos horizontes para ti. Llegan nuevas ideas a tu mente. Nuevos proyectos y planes que te alentarán a seguir adelante con entusiasmo. Confía en ti y en tus habilidades. Evita que otros quieran opacarte por tus opiniones malsanas. Solo tú sabes de lo que eres capaz. En salud, dolores en los pies. Mucho peso, dice aquí. Nada de cuidado. Dinero, todo esfuerzo tiene su recompensa. Esta semana sea lenta económicamente, pero ya vienen tiempos mejores. En amor, el romance llega para consolidar tu relación. Y si estás soltero, trae muy pronto esa relación que desea. O sea, que te cases pronto, dice aquí. Oye, estamos en Aries. El día de hoy le toca a Aries. Aries, Aries, Aries. ¿Dónde está Aries? Según los impulsos irracionales... No, 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 no es Aries, no es Aries. Oye. ¿Ah? Aries, Scorpion es hoy, Scorpion. No. Scorpion, Scorpion. Esta semana el sol ingresará al signo de Scorpion. Sí, sí. Buscamos a Scorpion entonces. Scorpion. Scorpion. ¿Dónde estás que no te veo, Scorpion? Llega el sol a tu signo. A disfrutar y a brillar. Enfócate en tu nuevo ciclo de vida que deseas en este nuevo retorno solar. Cuando nos permitimos visualizar y crear la realidad que queremos. El universo siempre compila para ello. Salud. Día de bienestar. Dinero. Venos aún en tu casa y te regalas oportunidades y fluidez económicas. En amor, cuídate. De infidelidades, oíste. Por tu parte, o por parte de esa pareja. Tenés cuidado. Hay que buscar signos. ¿De qué signos son los que pelearon ayer? ¿Por qué pelearon? Tú sabes que siempre los signos zodíacos alteran la vida. No, no, no. Hay que buscar. No, no, pero es que es cáncer. Sí. ¿A tu cumpleaños el mismo mes que cumplo yo? Ok, entonces hay que buscar. Cáncer. Ajá. Pues vámonos, este Edgar, Zambrano. Cáncer. ¿Dónde estoy? Llegó el momento de mostrarte al mundo que aprovechar tu creatividad y tu autoexpresarte. Día de mucha elocuencia y podrás estos días solucionar percances con mucha facilidad. Además estarás atrayente. Debes depurar tu pensamiento negativo. Salud. Buena salud. Bueno. Equilibra tus malestares. Tus malestares. Solo ten cuidado con la piel. Dinero. La rueda de la fortuna te acompaña estos días. Llega un golpe de suerte, ¿oíste? En amor, amistades con insinuaciones románticas. A nivel de pareja. Evita desacuerdo. Ajá. Ahora falta el otro. Sí. Falta el otro. Se está reportando Juan Barragán. Puso cáncer de una vez Juan Barragán. Juan Barragán sabía, mira. Sí, sí, sí. Hay que decir a Juan Barragán cómo se llama el otro. El otro que peleó. ¿Y qué signo es? ¿Y qué signo es? Sí. ¿Qué signo es? Dice aquí. Asesinato de los emigrantes venezolanos. Una masacre silenciosa. Cinco años. Más de tres mil venezolanos han sido asesinados en otros países. ¿Cómo le parece? Cinco cincuenta y nueve. Arriba rápidamente. Esto tiene. Esto tiene a trescientas familias sin servicio de cante B en la comunidad de Indio Manaure. Detrás del hospital militar. En la parroquia Santa Rosa. Veintidós días sin internet. Y se está pagando por un servicio que no se está brindando. Gracias, dice aquí. ¿Qué te parece? Ajá. Siembra un árbol. Mientras tú duermes, él crece. Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. Es el bardo que emparranda cantando sus... Fresca está la madrugada y en la aurora maracucha una inmensa voz se escucha. ¡Gracias por ver el video! 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 Es una petición que hacen Quisimos agarrar a los docentes Quisimos agarrar a la comunidad Pero por temor a represalias No quisieron dar la cara Para probar televisión Víctor, esa es la noticia que tenemos nosotros hasta ahora Les deseamos entonces a todos ustedes Del Centro Occidente y del Municipio de Jiménez Un feliz fin de semana Gracias, gracias Será hasta el lunes, Oscar Será hasta el próximo lunes Cuando vuelvas tú con tu importante boletín Desde Quibor, Municipio de Jiménez Seguimos 6 y 11 Hola a toda tu gente hermosa Víctor, trabajadora del madrugonazo Especialmente a ti Felicitaciones en tu programa Dice Leonardo Marino Algo así Leonardo Buenos días, buenos días Saludos desde Pueblo Nuevo Dice Luis Gallardo Buenos días, Víctor, que Dios lo bendiga José Baez Buenos días, gracias a los cortes eléctricos El servicio de internet De Inter No funciona Entonces hay que darle las gracias a esa gente, Víctor Ok, vamos a darle las gracias Esto es de patarata Está la gente contenta Más bien por los cortes Bueno, en los cortes eso hay Dañan neveras Se llaman Víctor, que es de la vida de Francia Esta la tenemos ahí en Miami La tenemos ahí en Miami Preocupada ya Por los problemas que hay De mente Buenos días Desde San Carlos Usted ya no coge Saludos desde Singapur Ahí mismo Eso queda por dónde De TR René De Turán De Turán a la izquierda Pues sigamos a Tuluá Ajá Desde Singapur Ajá También dice aquí Víctor, buen día Para participar por las entradas Para el mundo de Pedro y Pablo Ajá Julio Viera También dice ¿Qué más? Dice también aquí Guillermo Gracias Buenos días Víctor Saludos Y también para mis amigos Gonzalo Arevalo Desde Orlando, Florida Wilfredo Lara Wilfredo Lara Hablando de Gonzalo Arevalo Víctor Ahí mandaron Un Ese es un TVT ahí Ah Gonzalo Y ahí está ¿Tiene cuántos años? No sé cuántos años Esa nota no La nota de prensa Tiene 30 años La nota de prensa Gonzalo Tiene 30 años Más o menos 29, 30 Sí, 29 Estaba igualito ¿Verdad? Igualito Igualito ahí Eso va para que Ángel Barbercho Y goza un puyero Y goza un puyero ahí Y te lo regalamos Fíjate la noticia Contunet Es delicada La situación De la legislatura Sí, señaló Gonzalo Arevalo Está muy delicada Esa situación Eso lo dijo él Mire El lunes 4 de mayo De 1992 Hace 30 años ¿Qué dice ahí El caballo? Desde muy temprano Manuel Herrera Y su nieto Estefano Activado Con el madrugonazo Ah Chamo Mira cómo tiene Viendo el programa ¿Y tiene a Drácula También la franela? Sí, sí, sí Está cuadrado con la cava Está cuadrado con la cava Por eso se fue Y la cava no la mandó Para que sea franela ¿Verdad? Como hay que decir Habla con la cava No la mandó con el caballo Ah, no Si la mandó Si la mandó 614 Vámonos al último corte Siembra un árbol Mientras tú duermes Él crece Dicho que no hay Dicho que no hay Como el de la madre Mis hijos son Mi esperanza Tal vez Mi continuación Mi madre fue Mi enseñanza Y mi eterna bendición Todo el que tiene Un taller de mecánica General Y refrigeración Automotriz Autoservicio Global Te ofrece los mejores servicios De reparación y mantenimiento Para tu vehículo Tales como Reparación del tren delantero Scanner Reparación de motores A gasolina y a gasoil Reparación de frenos Cambio de fluido Lubricante Reparación de aire Acondicionado Por 15 dólares Nada más Reemplazo de amortiguadores Diagnósticos de fallas Reinstalación del sistema de gas Limpieza de inyectores Y mucho más En Autoservicio Global Encuentra la solución A las fallas de tu vehículo Solo tienes que visitarnos Sin compromiso En la calle 55 Entre 13A y 13B O nos llama 0416-650-0411 Necesitas conocer las noticias Pero tú no tienes internet ¿Quieres conocer los precios del dólar? Problema resuelto Solo debes enviar un mensaje Al 8641 Desde tu Movistar o Digital Para conocer Algunos de los titulares de interés Debes enviar el 8641 Con una de las siguientes palabras Por ejemplo 8641 Farándula 8641 COVID 8641 Deporte 8641 Salud 8641 Economía Todos estos temas y más Y más puedes obtenerlo Solo enviando la palabra 8641 Todo un mundo de información Sin internet Notitexto Notitexto Al 8641 Una nueva forma de estar informado A un bajo precio Café Café Amanecer Buen amanecer Es el resultado De la más estricta selección De granos de café Lavado extra fino Cosechado En los llanos y andes venezolanos Café amanecer Hecho en Venezuela Con calidad certificada De la leche Que se cobre el aroma único Y exquisito De nuestro café De portuguesa Para toda Venezuela Café amanecer Hecho con calidad Tradición y pasión Búsquelo en abastos Bodegas Y supermercados Mi café Se llama Amanecer El mundo de Pedro y Pablo Vuelve el rodillo más grande de Venezuela Siempre teniendo muy en cuenta Todas las normas de bioseguridad El rodillo número uno de la ciudad Más de 18 tipos de corte Con el mejor sabor para toda la familia De lunes a domingo Los niños hasta 5 años de edad Gratiñán Están en Gratiñán Niños de 6 a 10 años Pagan la mitad del precio Sea 4.95 centavos de dólar Atención Por solo 5 dólares Por persona Podrás disfrutar De una espectacular piscina Diviértete en familia Y a gozar De sus enormes instalaciones Esto solo lo puedes encontrar En el mundo de Pedro y Pablo Taller de mecánica general Y refrigeración automotriz Autoservicio global Te ofrece los mejores servicios De reparación y mantenimiento Para tu vehículo Tales como Reparación del tren delantero Scanner Reparación de motores a gasolina Y a gasoil Reparación de frenos Cambio de fluido Lubricante Reparación de aire acondicionado Por 15 dólares Nada más Reemplazo de amortiguadores Diagnósticos de falla Reinstalación del sistema De gas Limpieza de inyectores Y mucho más En autoservicio global Encuentra la solución A las fallas de tu vehículo Solo tienes que visitarnos Sin compromiso En la calle 55 Entre 13A y 13B O nos llama 0416650 0411 Llegó a Venezuela El poder La batería automotriz Número uno Del mundo Baterías Duracell Llega de la mano De Atlantis Hogar Distributor autorizado Al mayor y al de tal Atlantis Hogar Cuenta con la batería Para toda clase De vehículos Las baterías Duracell Son 100% Libres de mantenimiento Son las de mayor Amperaje del mercado Las baterías Duracell Cuenta con 18 meses De garantía Oígalo bien Por motivos De la pandemia Atlantis Hogar Lleva a tu batería A la oficina Al hogar Al trabajo Sin costo alguno ¿Dónde la consigo? ¿Cómo hago? Bueno Tú puedes comprar Esta maravillosa Batería Duracell En Atlantis Hogar En la avenida Lara Llegando a la avenida 20 Baterías Duracell Elige La que tu vehículo Necesita Elige La que te mueve Noticias que han Recorrido el mundo Y las que estén En desarrollo El madrugonazo Con Víctor Torreal Baleal Nadie lo hace mejor Nadie lo hace mejor Seguimos Ajá Lo están enviando Por WhatsApp WhatsApp Bueno También dice Vámonos Con prensa Diario 2001 El portal Del diario 2001 Tramoya Farandulera Llega con Ronda TV Cuarteto Cuarteto de lujo Desconocerá O descocerá De lo lindo A partir del próximo Lunes por Meridiano Cuidar la piel De los bebés Es muy importante Productos como La glicerina Y la avena Son los indicados Para usar En los infantes Reino Unido Saca Venezuela De su lista COVID Gobierno británico Quitó al país De las restricciones En su impuesta Sobre destinos De viaje Por coronavirus En el chisme De farándula La reina Con sangre Vinotinto Es de San Carlos La reina No de Aragua Y iba por Cogedes Representó a Cogedes Pero es de Aragua La reina Fanáticos Quieren ver al beibol Por señal abierta No Eso lo amarraron Esa gente muy bien 84% De los participantes En una encuesta De Meridiano Rechazan Las transmisiones De la liga venezolana De beibol profesional Solo por cable Aficionados No quieren ver Limitado El acceso A la pelota Eso antes era libre Y tenía tal cosa Y eso Pero eso Lo amarraron Ahí Bueno pues Bueno Son derechos Derechos Hay que pagar Los derechos No Todo lo que es En contra del pueblo Es derecho Va derechito Religiosos Le hacen el foo A Halloween ¿Cómo es el foo? Explícame A Ineira ¿Cómo es eso Que le hacen el foo? No creen en eso Pero no dicen foo No 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 dicen Seguimos Vámonos aquí La ONG Registró 300 femicidios Consumados Y 11 frustrados En septiembre Gobierno de Estados Unidos Pagará 88 millones de dólares Por matanza Racista En la iglesia Venezuela O informarán A funcionarios Para garantizar Derechos de migrantes Sáenz Se declara No culpable De lavado De dinero En Estados Unidos Alfredo Díaz Todos a trabajar Para asegurar El triunfo De la unidad Del 21 de noviembre Maduro pide Prepararse Para una gran victoria De la democracia En los comicios UNG UNG Registró 30 femicidios Que ya lo dijimos Sigue subiendo VTR Hombre hallado muerto Dentro de su residencia Detienen a un hombre Por agredir con su Con su moto A un perro Los perros Camión con bombona De gas vehicular Explota En estación de servicio ¿A dónde fue eso? Inspeccionan autobuses Con ruta Caracas Los teques Ante el incremento De lampa Ponen en libertad Dos militares ecuatorianos Retenidos por manifestantes Olivia Rodrigo Libera las nominaciones En América Musi Aguar También Una reina Vinotinto Amanda Dudamel Hija de Rafael Dudamel Gana el Miss Venezuela 2021 También dice Que Chepa Candela La Kika Coleman Puso a la torta En Televen ¿Cómo es eso? VTR Esos labios Son en este inyectado No Yo los beso igualito Juanes será el telonero De la Rolling Stone En concierto de Dallas También dice El enorme gorila macho Barney Se convierte En una sensación En internet ¿Tienes dudas Con tu género? Ajá Vámonos con algo De deporte Luis García Abre hoy por otro Cuando dijiste eso ¿Por qué me diste a Oscar? ¿De qué? Que tiene dudas ¿Tienes dudas Con tu género? Bueno Lo voy leyendo Y tú vas haciendo la señal Y no me meto yo en eso ¿Entiendes? Venga Y dirás el río ¿Viste? Fíjese la compañera Tuya y la amiga Mira, mira Nada, nada, nada Luis García Abre hoy por astros Ante bravos En la serie mundial A pisto Al clásico Ustedes en clásico Clásico Parejo La prueba más importante Del hipismo Del Simón Bolívar Se disputará este domingo En la rinconada Con la participación De catorce ejemplares Y sin claro favorito Seye y cobre Pero está Se está emocionando La cuestión Porque ya son Ochenta mil dólares En premios En premios Sí Realmente no era nada Usted paga nada Grillo Vargas Pone fin a su ácido Con la selección Del balonceta Pareció el Grillo Magallanes 500 El equipo turco Se impuso a tiburón Y lo hunde En la clasificación Bueno Algo de deporte Trago meridiano 6.25 Del periodiquito De Aragua Yo pensaba que era Ingram Se parece Existe algo más rosado Historia del Closet Llega este domingo Al teatro De la ópera De Maracay El grillito Vargas Anunció su retiro De la selección Nacional de baloncesto Desplega la misión Electoral De la Unión Europea Con el inicio De la campaña 44 observadoras De la Unión Europea Ya se encuentran En todo el país Venezuela tiene Nuevas reinas Sondeo K Más del 30% De los jóvenes Del país No estudian Yo creo que es poco Hay más Levanta IBTR Luis Martini Apuesta a ciudades Inteligentes Y Karina Carpio Confía en el triunfo Para el gobierno Aumentan Enfemicidio En estados De Venezuela Reino Unido Retiró a Venezuela De la lista roja De los viajes No se considera Un riesgo Por el COVID-19 Cambia el tercio 6 con 26 6 con 26 Que viene Seguimos con noticias O que hay 800 noticias Amanda Dudamere De la nueva Miss Venezuela 2021 Italia quiere Interrogar Al Pollo Carvajal Porque sacaron Unos reales Para Italia De un grupo Terrorista Que se llama Cinco Estrellas Atlético Venezuela Fútbol Club Quedó fuera De la fase Final B Del Fortun Miss Cogede Ariadne Davoín Es la nueva Miss Venezuela Delincuentes Perpetran Asaltos Masivos En el local De los palos Grandes Palabra de Dios Evangelio de este Viernes Mira Continuarán las lluvias En gran parte Del país Ajá Oscar ¿Alguien? ¿Dónde arriba? También dice Dame No se ha conectado Dice Aquí Ajá Continuarán las lluvias En gran parte Del país Instituto Nacional De Meteorología Hidrología Inamep Informó Para este viernes Continuarán las lluvias En el país El organismo Señaló Que las precipitaciones Más intensas Se esperan En el área El Zulia Andes Nororiente Amazona Llanos Centrales Biden llegó al Vaticano Ajá Ganadores Vámonos Los ganadores De Ángel Barber Chosca No Pedro Bolívar Termina la cédula 31-46 Ajá Corte para caballero Alberto Belleza Integral Alberto Alberto Rodríguez De Belleza Integral Corte lavado Y secado Para damas Lo gana Marian Jiménez 13-99 Termina la cédula Five Power Five Power Chocalito Chocalito ¿No? Chocolatico 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 Clara Niño Dos de Pedro Y Pedro y Pablo Seis Y queda sin paz Entre partidos De la mesa Alara Enturbia La marcha Inicio de campaña Electoral Pero fue una cosa Así Como dicen Los canoreños No, 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 no Más pretones Ahí Más empujones Pero ¿Qué fue? Que una pelea Así, así No, no, no Y fiesta Una revolcadera No, no, no Y fiesta sin pelea No es fiesta Claro Parranda sin golpe No es parranda Más nada Así es el borracho Señoras y señores Próximo lunes Dios mediante La divina providencia Estaremos con ustedes El madrugonazo El equipo del madrugonazo Con esa fe Con ese entusiasmo Y ese optimismo Por el país Buen provecho Recuerde que el COVID No es amigo de nadie Cuídese por favor Y la risa Es una terapia Sonríale a la vida Mucho problema Amba Valore pa'lante Que el triunfo es De los que nunca se rinde Buen provecho Mira La bendición Todo el que tiene una madre Vive lleno de bondad El amor y la humildad Y que de algo está seguro Que no hay corazón más puro Que el corazón de una madre Todo el que tiene una madre El madrugonazo Llega a ustedes En nombre de Café Amanecer Hecho con calidad Tradición y pasión Clínica de mamas Del doctor Jorge Uribe D&M Motorcycle Compañía Anónima Carrera 23 Entre 31 y 32 Agente autorizado Empire Keyway Insumeca Servicios industriales Todo en refrigeración El mundo de Pedro y Pablo El rodicio más grande De Venezuela A 1600 metros Del polideportivo De Cabudare Harina de maíz blanco Ton Eloy Con el mejor precio Y calidad Atlantis Hogar Ventas al mayor y letal De las baterías Número uno del mundo Duracell Las que duran y duran No necesitas tener internet Para enterarte de las noticias Envía la palabra Notitexto Al 8641 No